En su calidad de juez de la segunda oficialía del Registro Civil de Guadalupe, Eleazar Limones, manifestó que en el nuevo recinto ubicado en la colonia Gavilanes, los ciudadanos podrán acudir a pláticas prematrimoniales con horarios vespertinos. Anteriormente solamente se efectuaban por la mañana. Podemos hacer asesorías legales, vamos a dar también pláticas prematrimoniales por las tardes, puesto que en la presidencia de Guadalupe, en las instalaciones de Colonia Centro, solamente se estaban realizando martes y jueves a las 11 de la mañana. Entonces dejábamos en un poquito, como les podría decir, un poquito indefensos a aquellos que no podían estar presentes por la mañana, bueno pues ya van a poder estar aquí en las tardes de lunes a viernes, el día que gusten, nosotros les vamos a liberar sus pláticas prematrimoniales previo evidentemente a su capacitación para el matrimonio. Entonces queremos que la ciudadanía participe, que la ciudadanía se acerque con nosotros y nos tengan la confianza de que les podemos resolver sus trámites y sus necesidades comunes. Eleazar Limones detalló todos los trámites que la ciudadanía puede concretar en la recién abierta segunda oficialía del registro civil. Esperamos recibir a todas y todos los ciudadanos guadalupenses, también podemos recibir al resto de ciudadanos de nuestro estado para los trámites que necesiten, puesto que tenemos una base de datos, tenemos acceso a una base de datos nacional, podemos imprimir actas de toda nuestra República Mexicana e inclusive algunas de Estados Unidos y aparte el registro civil, bueno pues va a fungir con sus labores constitucionales que son el asentamiento de actas de nacimiento, actas de defunción, actas de divorcio, vamos a practicar también aquí los matrimonios civil, vamos a poder agendar matrimonio civil a domicilio, a las fiestas, lo que comúnmente se utiliza los fines de semana, que es más común que así sea y además tenemos un plus de que en esta segunda oficialía del registro civil instalada en la colonia de Gavilanes vamos a poder cobrar el impuesto predial a todas las colonias de nuestro municipio, lo cual también pues evita a los ciudadanos a que tengan que a lo mejor formarse o acercarse un poquito más, sea más dinámico pues la aportación de sus impuestos, verdad. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.